¡Aplausos! 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 Gracias, gracias, muchas gracias, pero entre bolero y bolero no nos vamos a olvidar de la copla, vamos a desnudarla, voy a desnudarme y nos vestimos para la copla. Se me desnuda, hasta ahora, no se muevan, que volvemos. De grande a grande, Olga Guillot, fíjate que me habían contado que estaba retirada y tú me dices, querido Lucho, ¿qué no? Está, incluso yo acudí en un video que se hizo hace dos días en México y estuve con ella en un nuevo disco que va a sacar ahora. Es decir, que acabas de hacer un dueto con Olga Guillot. Bueno, no dueto, sino que en un video que participo, ella cantando y yo aplaudiéndola. Muy bien, ¿cómo no se va a aplaudir a Olga Guillot? Es que, pues, ¿cómo ha cantado siempre el bolero? ¿Cómo sigue cantando? Digo, ¿cómo ha cantado? Porque hace mucho tiempo que no la veo, cantar ese bolero. Sigue cantando. Sigue cantando bonito. Extraordinario. Sí. La reina del bolero. Pues yo, para complacer a varias personas que por ahí están diciéndome que cante esta, que cante esta otra, uno de los boleros que más me han pedido es también uno de mis favoritos. A ver. Que dice algo tan hermoso, ¿quién no ha vivido aquello? ¿Quién no le ha dicho a alguien? Si tú me has acostumbrado a todo eso bonito, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Maravilla. ¡Tú me acostumbraste! Así es. ¡Lucho Gatica! ¡Lucho Gatica! ¡Lucho Gatica! Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste Que son maravillosas, que son maravillosas, que son maravillosas, sutil, llegaste a mí como una temposión, Llenando de inquietud mi corazón Yo no concebía Como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Como se vive sin ti? ¡Gracias! 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 ¿Se puede decir algo más hermoso? ¿Tú que me acostumbraste a todo eso? Se me ponen los pelos de punta, ¿eh? ¿Quién no lo ha cantado alguna vez? ¿Quién no lo ha bailado como lo habéis bailado esta... ...esta noche mágica? Lo que va a aumentar la natalidad... ...en todo España. Sí, dentro de nueve meses se va a notar esto, ¿eh? Porque... ...esta noche con tanto bolero... ...se lo hemos puesto muy difícil a... ...a Moncho, ¿eh? Porque después de este bolero, ¿qué le podemos pedir... ...para... ...para igualar la cosa? No, 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 no va a igualar. Siempre canta bien. Sí. ¡Pero qué amigo sois! ¡Soordinario! ¡Yo que creí que eran rivales! ¡No! ¡No! ¡Es mi hermano, Moncho! ¡Es mi hermano! Bueno, pero ahora a ver, ¿es tu hermano pequeño o tu hermano mayor? ¿El hermano? Pues sí, es pequeño. ¿El pequeño? Sí, porque yo tengo muchos años más que él. Sí, no se te nota. Yo tengo más años que él. ¿Cómo te cuidas, oye? ¿Cómo te cuidas, Lucho? No te creas. Queridos amigos, Moncho con nosotros de nuevo. ¡Moncho! ¡Moncho! ¡Qué lindo tanto cariño! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué verdad que sí! Ya son muchos años, son muchos años que tuve la oportunidad de conocerlo y hemos seguido viéndonos durante todos estos años, poquito a veces, a veces más a menudo. ¡Qué bien que este programa os haya unido de nuevo! Pero es muy gratificante estar esta noche cantándole al amor a través de nuestras canciones, con Lucho, con Lolita, con todos, con Café Chicano. Te lo ha dejado difícil, Lucho, a ti cae con Tú me acostumbraste. Bueno, yo voy a intentar hacerlo lo mejor también que pueda. Te voy a pedir otro que va a poner al público en pie. ¿Sí? Amar y vivir. ¿Amar y vivir? ¿Te parece? Se vive solamente una vez y hay que disfrutarla a tope. ¡Moncho! ¿Por qué no antes saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no antes saber que te amo, vida mía? No importa si después me ven llorando un día. Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a quererse a ti. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando y me da. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida, teniéndote cerca, teniéndote cerca, teniéndote hasta que muera. ¡Viva! 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 Así se canta el bolero, sí señor! Lo digo por los dos, eh. Lo digo por Moncho y por Lucho Batica. Dos de nuestros invitados esta noche en un programa que yo de verdad no voy a olvidar nunca. ¿Tú que te llevas para México los claveles, Lucho? No, no, no. Es que no hay claveles allí. ¿Cómo te gusta tirarme las flores a las chicas, eh? ¿Sabes, Lucho? Que en México, en México él ve el programa. Y cuando yo le llamé... En México y lo veo también en Los Ángeles. Claro, digo, Lucho, ¿quieres venir al programa? Dice, será un placer, lo veo todas las semanas. Por favor, siempre. ¡Qué gustazo! ¡Hombre! Me voy de un agasaco espantoso. Bueno, pues, esto todavía va a continuar. Con más canciones, con más boleros, con más artistas. No se lo pierdan. Volvemos dentro de nada. ¡Amigos en la noche! ¡Amigos! No tendrán ustedes queja de boleros. ¡Qué bonito! Pero te voy a decir una cosa. ¿Mi bolero favorito? ¿Sabes cuál es? Todos. No, no, no. ¡Me gusta el bolero! Yo te he traído los mejores de los boleros esta noche. En sí me gusta el bolero, pero el favorito mío se titula Bésame Mucho. Isabel, es un deseo, es una insinuación No, es un vídeo que vamos a ver Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez No dudo, no dudo Que tú llegues a quererme Como yo te quiero a ti Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hayes un amor más puro Como el que tienes en mí Pues nosotros que no somos chicos Almodóvar Pero si somos chicos y chicas del bolero Eso si que nos gusta Nos apetecería cantar con ustedes Con los que están aquí Y también con los que están en casa Es un poquito tarde, lo sé Los vecinos pueden protestar Pero como ellos también les gusta el bolero No lo van a hacer ¿Os apetece cantar con nosotros? ¡Sí! ¿Os apetece cantar con Moncho? Con Isabel Pantoja Con Lucho Gatica Con Lolita Aunque solo se le va a oír la parada Aunque solo se le va a oír la parada Parada también Ya veréis yo cómo voy a cantar ¿Queréis cantar? Pues cantamos Pero venga Nosotros maestro ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba todos! Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Abandonos estamos ¡Vamos arriba todos! ¡Vamos arriba todos! Nosotros Que desde el amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes nada No es falta de cariño Te quiero un buen alma Te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós 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 Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes nada No es falta de cariño Te quiero con el amor Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós 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 Gracias 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 Buenas noches Buenas noches Hay que ver Isabel Que bien Que bien se baila Que bien se baila Además de verdad Baila divinamente No tú Una vez que lo ha aprendido Con la pantoja Lo voy a seguir practicando Con Lolita Claro que sí Bueno y si ustedes quieren repetir esto Ya saben La semana que viene Más artistas Más canciones Y aquí en la primera Les esperamos En amigos En la noche En la noche A la semana que viene Gracias Vivos en la noche Vivos en la noche Esta noche es solo para ti Vivos en la noche Vivos en la noche Hoy vamos a hacerte muy feliz Esta noche Hay muchas estrellas Que brillarán Y sentarán para ti Hoy fundemos Músicas, canciones Que vivirán Y sentirán junto a mí Eres un amigo De mi noche Vivos en la noche Vivos en la noche Esta noche es solo para ti Vivos en la noche Vivos en la noche Hoy vamos a hacerte muy feliz Vivos en la noche Vivos en la noche Vivos en la noche